¡Suscríbete al canal! Ahora hablo desde enfrente de la coordenada de la foto, ahora a tu derecha, ahora hablo desde atrás, ahora estoy hablando a tu izquierda desde la coordenada de la foto, ahora hablo desde el punto superior y ahora desde el punto inferior. Prueba de grabación de sonido ambisónico. Ahora hablo desde enfrente de la coordenada de la foto, ahora a tu derecha, ahora hablo desde atrás, ahora estoy hablando a tu izquierda desde la coordenada de la foto, ahora hablo desde el punto superior y ahora desde el punto inferior. Prueba de grabación de sonido ambisónico. Ahora hablo desde enfrente de la coordenada de la foto, ahora a tu derecha, ahora hablo desde atrás, ahora estoy hablando a tu izquierda desde la coordenada de la foto, ahora hablo desde el punto superior y ahora desde el punto inferior. Prueba de grabación de sonido ambisónico. Ahora hablo desde enfrente de la coordenada de la foto, ahora a tu derecha, ahora hablo desde atrás, ahora estoy hablando a tu izquierda desde la coordenada de la foto, ahora hablo desde el punto superior y ahora desde el punto inferior. Prueba de grabación de la foto, ahora hablo desde el punto inferior.